Estas fincas están cerca de la estación de gasolina, cerca de los centros comerciales, cerca del mar, cerca del lago Carlos Ajachi. Es un lago que sale al mar. Aquí puede tener caballos, vacas, cultivo. Tiene muy buenas vías. Tiene luz, agua, teléfono, internet. Tiene todos los servicios que usted necesita. Y está cerca de todo. Es una finca cerca de todos los centros comerciales, de todos los sitios de interés. Por eso es muy buen sitio para comprarse una tierra, para comprarse 10 acres, para comprarse una finca. Si necesita una tierra, con mucho gusto la atenderemos y con mucho gusto la ayudamos a buscarle la finca que usted necesita. Llevamos 7 años en este negocio vendiendo y 30 años en ventas. Por eso es que tenemos muy buena experiencia y le ayudamos a buscar lo más bueno, bonito y barato para usted. Esas son nuestras tres grandes cualidades, bueno, bonito y barato. Bueno, cualquier duda, llamar a Cerrito Jaramillo, 239-645-6017. Un reato de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.